La película de los Thunderbolts se ve igual de genial que el nuevo corte de Yelena, pero ¿qué es lo que va a pasar con estos personajes? Y es que una de las preguntas que nacen después del primer teaser es que personajes van a salir con vida de esta película y es que los Thunderbolts o como quiera que le vayan a poner, Dark Avengers, New Avengers, The Suicide Squad Avengers, Task Force B, B stands for Virgin y a ver que la comparación con The Suicide Squad es muy evidente, pero hay que ser honestos, nunca se va a llegar al grado de que los personajes lleven bombas en sus cerebros en caso de que se salgan de la raya, pero podemos especular un poco, ¿quiénes irán a acompañar a Pietro al reino del señor? Ya empezaremos este video con Yelena, pero antes de empezar a empezar, tenemos que poner los avisos de copyright para que no nos caiga el ratón y sus abogados Hi YouTube Team, Polikins here, all the content used in this video is used under Furious, es un hechizo simple pero inquebrantable Empezamos con nuestra querida Black Widow chiquita, y es que bueno, es la hermana chica de Natasha y es una versión de Black Widow en los cómics, pero bueno, Yelena es un personaje que ni de broma va a ser herido en esta película tal vez si tenga heridas emocionales y físicas, ya hablaré más adelante de Alexei pero yo creo que este es de hecho el personaje que puede terminar hiriendo a Yelena en caso de que no la libre ya que aunque este es su papá falso, sigue siendo su figura paterna y hacer que Yelena pierda en una misión, mientras ella es la líder del equipo a su figura paterna sería algo emocionalmente impactante para el personaje, aunque no creo que Yelena pierda la vida en esta película si hay rumores que nos mencionan que en una versión de la película todos los Thunderballs no la iban a librar pero ese es un rumor y Florence Pugh como Yelena es algo muy importante para Disney de hecho es uno de los únicos personajes nuevos que conectaron con el público así que no creo que se la vayan a querer pues fusilar en esta película siendo para mí la única miembro del equipo que tiene las posibilidades más altas de salir con vida de la película no podemos decir lo mismo de Alexei honestamente Red Guardian es un personaje que ni siquiera sé cómo sigue vivo porque durante toda la película de Black Widow yo pensé que se lo iban a descontar y es de hecho el personaje que en más peligro está de la película por las razones que ya te había mencionado una por ser el papá de Yelena, la líder del equipo y este es el personaje más carismático de todo el equipo es básicamente el que va a ser el corazón del grupo y esto lo sabemos porque David Harbour es un actor con carisma en demasía y el botón obvio de sacrificio ya sea para motivar a Yelena o para motivar a todo el equipo bien pudiendo ser la figura paterna de todo el equipo personalmente me interesa mucho la dinámica que va a tener con un personaje como US Agent ya que son los dos extremos de nacionalismo americano y nacionalismo soviético nunca creí ver un capitalista y un comunista peleando por un objetivo en común y ahora el escenario más triste de todos y este es Bucky que parecería que no le pueden dar un final feliz al personaje y se entiende, es un personaje muy popular pero es un poco injusto para Bucky que esté en batalla, tras batalla, tras batalla y por ahí hay un rumor circulando que nos menciona que Bucky no la va a liberar de esta película y espero no sea un rumor cierto porque que lo sigan utilizando como un arma se me hace muy injusto para un personaje que ya tuvo su final perfecto con Falcon and the Winter Soldier tristemente yo sí creo que hay una posibilidad muy grande de que Bucky no salga con vida de esta película porque es un individuo que tiene secretos de Estados Unidos y otros países y más importante si este no es completamente sumiso a un personaje como Val lo más probable es que ella quiera deshacerse de él y un personaje que sí es completamente sumiso a Val es US Agent y yo creo que con John Walker tenemos un caso muy interesante sé que muchos lo odian y la neta no entiendo qué onda con esta gente porque este es un personaje antagónico muy interesante si es que lo podemos considerar antagónico ya sé, ya sé pero él va a ser un personaje que va a ser papá en esta película y parece que va a estar lidiando con esos problemas de identidad después de haber perdido el título del Capitán América muy injustamente y es que este fue un soldado perfecto pero no un buen hombre como si lo era sano y antes de que te enojes diciendo injustamente sí, injustamente porque él hizo todo lo que su país le dijo quisiera perdió a su compañero ante un grupo de extremistas que su compañero también tenía familia, también tenía seres queridos pero no, hay que pensar en los extremistas la neta yo sé que cometió malas acciones pero al final del día es un ser humano y es una persona que estaba en todo su derecho de vengarse contra un grupo que le quitó a su amigo alguien que él quería pero bueno, hoy en día gracias al progresismo hay que tener en cuenta los sentimientos de los extremistas siquiera los puedes mencionar como lo que son la palabra con T, la cual ya no se puede utilizar pero bueno, hablemos de Sentry este es un personaje muy conocido de Marvel Comics que está haciendo su debut en el UCM o regreso al UCM este es básicamente el Superman de Marvel solo que con problemas que necesitan ser tratados por un psiquiatra el cual aparentemente va a ser el antagonista de la película o no, no sabemos si va a ser controlado por Val o quiere ser controlado por Val lo único que sé es que Sentry o como lo están llamando para esta película Bob es un personaje que si es antagonista muy probablemente se deshagan de él ya sabemos lo que hace el UCM con sus villanos aunque como es un personaje nuevo espero que no se deshagan de él pero las posibilidades de que lo sacrifiquen para mí son pocas ahora, cuando hablamos de Taskmaster ella es una de las peores villanas de todo Marvel Studios y creo que es el sacrificio o deceso más cantado de la película en el mismo tráiler podemos ver como Ghost está utilizando el arco de Taskmaster y hay una posibilidad de que posiblemente solo se lo quitó pero hay que ser honestos esta es una villana pésima que no dejó ningún tipo de impacto después de Black Widow y pues, y la neta no se le extrañaría para nada ahora que cuando hablamos de Ghost la neta es que este es un personaje que con el tiempo me ha ido gustando la verdad es que pues está muy guapa no quiero que se deshagan de ella, me cae muy bien y antes de que vengan a quejarse de que son razones superficiales y ni siquiera es una buena villana sí, no es una buena villana no deja un impacto tan grande pero me gusta así que, la soportan y te vuelvo a mencionar esa supuesta filtración que nos menciona que se van a deshacer de todos los personajes en esta película para mí eso es muy poco creíble porque es Marvel Studios y Disney al final del día y aunque el tráiler sí nos muestra bueno, teaser nos muestra algo diferente a la cual ya nos tiene acostumbrados el UCM especialmente con las cochinadas que nos están dando en streaming ahorita yo no creo que se vayan a deshacer de tanto potencial que tienen para una posible franquicia y es que esta es la primera película de los Thunderballs para muchos sí es como una secuela de Black Widow pero sigue siendo una película de los Thunderballs aunque si Marvel Studios llega a tener esas agallas narrativas lo voy a aplaudir aunque también va a ser una señal de que sí después de Secret Wars va a haber reinicio aunque debido a la naturaleza de la película yo creo que unos personajes no la van a librar de la misma especialmente los que ya te había mencionado Red Guardian, Bucky, Taskmaster son los que yo personalmente creo que van a tener una escena de sacrificio o la misma película se los va a descontar no sabemos a lo que voy es a que hay que hacer una lista donde tú pongas a los personajes que van a aparecer en esta película estos de acá y en los comentarios solo le puedas poner al nombre una calaverita y así sepamos más o menos por quienes estamos apostando que no la van a librar de esta película es algo de muy mal gusto, lo entiendo pero también es divertido y para mí el personaje que está menos seguro de toda la película es Taskmaster porque es el personaje más genérico es una villana pésima que no tiene nada que hacer en esta película hubiera preferido mil veces a Simo y yo no veo la manera en la que este personaje le pueda aportar algo de valor a la película así que yo creo que la más segura es Yelena y la menos segura es Taskmaster de los personajes a los cuales yo no quiero que les pase nada es Ghost, Red Guardian, Bucky y US Agent estos personajes me caen lo suficientemente bien para que yo no quiera que les pase nada o sea, Yelena también me cae bien pero yo sé que ella está libre y no le va a pasar nada pero bueno, hasta aquí el video de hoy y nos vemos en un flash no te olvides de poner tus comentarios con los personajes y la calaverita y bueno, esto no cuenta como apuesta vamos a contarlo como a ver quién le atina para mí estos son los personajes que no la van a librar a ver cuál es por esto ahora sí, el video llegó a su fin y recuerda que me puedes encontrar por acá nos vemos en un flash